Pobre de Matilda. Yo siempre lo dije, les advertí. Y ella ya está vieja. No te calles la boca. Lo único que sabes es decir son estupideces. No te calles. ¿Se dan cuenta que es la bosca muerta en realidad? Es una desquiciada bosca pleito. Virginia, ¿qué tienes? ¿Por qué lloras? Ay, tita, va a que me suceda algo horrible. Me quiero morir. Sí, me quiero morir. No me digas eso. Tú no puedes morir. Te tienes que vivir tranquilizante. ¿Qué pasó? Fue Verónica, tita. Me acaba de pegar sin ningún motivo. Está loca. Te grito delante de todo el mundo que lloró en cualquier edad. Esto ya es el colmo. Ahora sí vas a saber quién soy. Mucho cuidado, Salma. Porque si tocas a mi hija, vas a saber con quién te metes. Te repito que esto no es asunto tuyo. Todo lo que tenga que ver con mi hija es asunto mío. Esta vez llegaste demasiado lejos, Virginia. Te exijo que te largues de mi casa. Todo lo que lloró en cualquier edad. Esto ya es el colmo. Ahora sí vas a saber quién soy. Mucho cuidado, Salma. Porque si te atreves a tocar a mi hija, vas a saber con quién te metes.